Bienvenidos a una charla exclusiva de Robert Kiyosaki, el experto en finanzas que cambiará la forma en que ves el dinero. En este video, aprenderás el secreto para hacer que la deuda trabaje para ti, en lugar de en tu contra. ¿Te gustaría descubrir cómo hacer que tu deuda se pague sola? Entonces, sigue viendo, porque lo que Robert Kiyosaki tiene para compartir contigo te sorprenderá y transformará tu perspectiva financiera. ¡Comencemos! En un seminario de inversión en bienes raíces que se llevó a cabo en Dallas, Texas, fui el orador invitado. De repente, se me acercó un hombre de alrededor de 60 años. Había escuchado cuando mencioné que mi padre rico me enseñó a ser inversor en bienes raíces jugando al Monopoly, y todos sabemos que ese juego tiene la fórmula para acumular una gran riqueza, comprar cuatro casas verdes y convertirlas en un hotel rojo. Este caballero se me acercó con una pregunta desconcertante y me preguntó si debería convertir sus casas en hoteles. Naturalmente, sonreí y le pregunté cuántas casas tenía. Se tomó un momento para pensar y me dijo que tenía un poco más de 700. Le pedí que se sentara para que pudiera conocerlo mejor. De esta manera, descubrí que era un granjero del oeste de Texas y que durante los últimos 40 años había estado comprando un número significativo de casas cada año para alquilarlas. Había experimentado los altibajos de las industrias petrolera y ganadera en el oeste de Texas. Durante las recesiones económicas, compraba casas a personas con dificultades financieras y ocasionalmente se las alquilaba a esas mismas personas. A medida que crecía su flujo de efectivo, simplemente compraba más casas, la mayoría de ellas por menos de 65.000 de dólares. Nunca vendió ninguna de ellas. En el momento de nuestra conversación, ya estaba obteniendo un promedio de 200 dólares al mes en flujo de efectivo por casa. Como alguien que ha estado en el mundo de las inversiones durante bastante tiempo, no pude evitar impresionarme. Era increíble, estaba asombrado. Este hombre estaba recibiendo más de 145.000 dólares en ingresos mensuales, más de un millón al año, solo de sus propiedades de alquiler. Él me dijo, por eso vine a preguntar si crees que debería empezar a vender algunas de mis casas verdes y comprar algunos hoteles rojos. Comprar estas pequeñas casas verdes lleva mucho tiempo y me gusta la idea de comprar edificios más grandes para no tener que comprar tantos. Mi reacción fue a sentir y reír. Le dije que para el próximo seminario me gustaría que él fuera el orador y yo el oyente, así que le di los nombres y números de teléfono de mis asesores financieros. Le sugerí que los llamara. También le dije que estaba en un nivel mucho más alto que yo y mientras me agradecía por los números de teléfono, mi mente retrocedió 40 años a cuando mi padre rico jugaba al Monopoly conmigo, mientras yo jugaba con pequeñas casitas verdes. Ese caballero estaba jugando con casas reales. Era absolutamente increíble. Las estadísticas del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos dicen que a la edad de 65 años, de cada 100 personas, una es muy rica, cuatro están bien, cinco todavía necesitan trabajar por necesidad, 54 viven con el apoyo de la familia o el gobierno y 36 ya han fallecido. Me parece que una de las razones por las que solo una de cada 100 personas ha acumulado una gran fortuna es que la mayoría de ellos no pudieron cambiar cuando era necesario. Estoy seguro de que muchos de ellos querían cambiar, pero quedaron paralizados por miedos y dudas, como ¿qué pasa si el mercado se desploma? ¿Qué pasa si cometo un error? ¿Qué pasa si no puedo pagar la deuda? Mucha gente no puede cambiar porque sus dudas los mantienen atrapados. Hoy en día, hay jóvenes que están ganando millones de dólares a través de Internet sin siquiera terminar sus estudios. Estos jóvenes nunca han tenido un trabajo y es posible que nunca lo necesiten. Cuando debes dinero a alguien, te conviertes en empleado de su dinero. Por ejemplo, si tomas un préstamo a 30 años, automáticamente te conviertes en empleado del dinero del prestamista durante los próximos 30 años. Cuando mi padre rico pedía dinero prestado, hacía todo lo posible para asegurarse de que no fuera él quien pagara los préstamos. Comprende que esta es la clave. Él nos enseñó a mi hermano Mike y a mí que las deudas buenas son aquellas que alguien más paga por ti, mientras que las deudas malas son aquellas que tú pagas por ti mismo. Su aprecio por las propiedades de alquiler se basaba en el hecho de que el banco te da el préstamo, pero el inquilino paga. Esto era una genialidad en inversiones. Imagina que encuentras una casa muy hermosa en venta en un vecindario decente. Esta casa necesita algunas renovaciones, pero está rodeada de otras propiedades bien mantenidas. La ubicación es segura y cerca de una universidad pública local. El propietario quiere retirarse y mudarse a algún lugar cálido y tranquilo, y está pidiendo 100 mil dólares por la casa. Negocias con él y finalmente acuerdan un precio de 100 mil dólares. Tienes 10 mil dólares ahorrados en tu cuenta bancaria, por lo que ahora necesitas un préstamo hipotecario de al menos 90 mil dólares. Sin embargo, todo lo que tienes disponible son esos 10 mil dólares. Aún así, decides solicitar un préstamo hipotecario de 100 mil dólares porque con esos 10 mil dólares adicionales puedes cubrir los costos de cierre del banco y los gastos necesarios para reparar la casa. Solicitas un préstamo de 100 mil dólares sin algún activo como garantía, el banco lo rechazaría, pero con la casa como garantía, el banco lo financiará con gusto porque, después de todo, su negocio son los préstamos y están dispuestos a financiarlo si hay un valor tangible para asegurar el préstamo. Entonces, el banco te concede una hipoteca a 30 años con una tasa de interés del 6%. Quieren esos 10 mil dólares como pago inicial y se los das. Una vez que se incluyen los impuestos a la propiedad, tu pago mensual de la hipoteca será de alrededor de 700 dólares. Pero si has estado prestando atención a lo que he estado diciendo, no te conviene convertirte en empleado de ese préstamo bancario durante los próximos 30 años. La mejor estrategia es hacer que alguien más pague tu deuda. Mi padre rico solía sugerir que tan pronto como cierres el trato y seas dueño de la casa es importante que comiences a contactar a la universidad local para hacerle saber que tienes una casa disponible para alquilar. Si la casa tiene cuatro habitaciones, podrías fácilmente alojar a cuatro estudiantes, cada uno pagando 250 dólares al mes. Ese es un precio muy asequible, incluso para estudiantes frugales. La buena noticia aquí es que tu propiedad de alquiler genera mil dólares al mes, mientras que tu pago mensual de la hipoteca es solo de 700 dólares. Esto significa que tu beneficio neto mensual es de 300 dólares. Este beneficio neto es lo que llamamos ingresos pasivos. No tienes que hacer ningún trabajo para ganarlo. Es alguien más, en este caso, tus inquilinos, quienes pagan tu hipoteca a 30 años. Y la mejor parte es que sigues ganando más cada mes. Interesante, ¿verdad? Bueno, invertiste solo 10 mil dólares y ya estás obteniendo un beneficio mensual, además de que eres dueño de una propiedad. No es tan complicado. Cualquiera puede hacerlo si no deja que el miedo lo detenga. Para Kiyosaki, el flujo de efectivo es un componente fundamental de las inversiones inmobiliarias. Él aconseja buscar propiedades que puedan generar un flujo de efectivo positivo cada mes, después de deducir todos los gastos, incluyendo la hipoteca, los impuestos, el seguro y el mantenimiento. Si bien Robert Kiyosaki enfatiza el flujo de efectivo, también considera la apreciación de la propiedad con el tiempo como un beneficio potencial, ya que como sabemos, la tendencia de los bienes raíces es de aumentar su valor en el tiempo. Pero también nos advierte que no dependamos únicamente de este método para tener ingresos, sino que debemos tener una base de ingresos además de este. Kiyosaki alienta a los inversionistas inmobiliarios a adoptar una mentalidad emprendedora, es decir, a pensar estratégicamente para encontrar formas creativas de agregar valor a las propiedades, identificar oportunidades de mercado y así poderle ganar más dinero a nuestra inversión. Para invertir con éxito en bienes raíces, podríamos recurrir a un equipo de expertos que nos pueda ayudar si es que no sabes mucho del tema, como por ejemplo agentes inmobiliarios, abogados, contadores y administradores de propiedades. Tener un equipo confiable puede ser crucial para tomar decisiones y reducir los riesgos que puedan surgir. Hoy, Robert Kiyosaki nos mostró la importancia de adquirir activos que generen ingresos, como propiedades de alquiler, utilizando estrategias de préstamos bancarios para invertir. Todos podemos comenzar nuestro camino hacia la libertad financiera, especialmente con la idea de que otros paguen la deuda hipotecaria, antes de ponerte en mentalidad negativa. Sí, hay bancos ya sean físicos o digitales en todo el mundo que te dan préstamos para todo tipo de personas, solo hay que investigar, no te quedes en la zona de confort poniendo excusas. Antes de continuar, quiero hablarte sobre Pounce App. Es una aplicación que te paga dinero, ya sea respondiendo encuestas muy sencillas y rápidas, o compartiendo tu internet. Sí, así de fácil. Es una buena manera de generar ingresos, solo tienes que responder unas encuestas de manera sencilla como estás viendo en el video que aparece en pantalla. También te pagarán 20 centavos de dólar por cada gigabyte de internet. Si no quieres compartir el internet que no usas, solamente puedes responder encuestas. Obviamente no te volverás millonario con esto, pero ganarás unos dólares que para los que vivimos en Latinoamérica es bastante. Además, compartiendo tu link con amigos y conocidos, obtendrás un dólar de regalo para ti y tu amigo. Puedes comenzar a retirar el dinero a partir de los 5 dólares, y lo bueno es que lo puedes hacer a través de PayPal o por criptomonedas. Así que si accedes con mi link, que está en la descripción, y compartes tu link a 4 personas, ya tendrás los 5 dólares listos para retirar. A continuación veamos cómo retiro el saldo que obtuve. Pones tu país, tu contraseña, y listo. El saldo se nos envía a la cuenta de PayPal así de sencillo. Comparto con ustedes esta aplicación porque es segura y sé que verdaderamente les puede servir. Muchas gracias Pounce Up por patrocinar este video. Este contenido es de alto valor y se lo brindamos de manera gratuita. Tu forma de ayudar es dejando un like. Y si te gusta este tipo de contenido, estás invitado a suscribirte al canal, donde encontrarás gran variedad de videos que te ayudarán mucho. También te invito a seguirnos en Instagram, donde subimos frases de motivación, desarrollo personal, finanzas, y varias cosas más que sé que te gustarán, el link de nuestro Instagram está en la descripción. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.